Gracias por ver el video. ¿Cuál es el siglo XIV? ¿Cuál es el siglo XIV? Era un edificio de un edificio de la muralla de la zidura, ¿no? Amoraiada. En el siglo XX. ¿Cuál es el siglo XX? Vamos. Es genial. Es frumos. Estamos en el castellero. ¿Una el marzo? ¿Este es delante? ¿Este es el marzo? Es un marzo. ¿Cuál es el marzo? Vamos a ir por ahí y nos vamos a ver. Es el marzo. ¿Cuál es el marzo? Es el marzo. ¿Cuál es el marzo? ¿Cuál es el marzo? Gracias. Asez pe pietra acolo. Bă, e frumos! E fain! Ce casă mai sare ăsta aici? Mai să vezi. E nice? Gata? Bă, ce parte a luat? Am îns. Vă place unde v-am adus? Nu uita să dai și tu mai departe live-ul ăsta să-și cerui. Ești pe Instagram, pe Facebook, pe ce ai și de-o acolo. Că e nice! Ce e? E mai frumos e. E nice, e frumos. Ia să vedem. Așa, da. Uite ce fain e. Mergem acolo la dal. Uau, ce frumos e mărâs. Uite pe Sica, uite. Uite pe Sica, uite. E fricoasă. E fricoasă. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.